actividades en lugares como Barrio Triste, Museo de Arte Moderno, Biblioteca Pública Piloto, mañana estaremos en Universidad de Antioquia, también hoy estuvimos en la UPB y así hemos presentado una propuesta con muestra audiovisual, espacios de diálogo, diversas actividades relacionadas con libre cultura y con licenciamiento Creative Commons en relación a lo audiovisual. En este lado y por qué quiero específicamente vamos a hablar sobre LibreBus, que es una experiencia muy bonita que se impulsó desde Centroamérica el año anterior, diversas personas como enamoradas y promotoras de software libre y de libre cultura decidieron montar algo sobre lo cual nos va a hablar ahorita Teresa Sempere desde Argentina, pero bueno, el proyecto o esta idea nació pues en Centroamérica, más tarde luego de hablar con Teresa vamos a ver un documental que no es muy largo sobre esta experiencia que rodó por Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, dos cinco países. En todo caso, pues vamos a darle la palabra a Teresa que no tiene mucho tiempo, pero nos parece muy bien que ella nos acompañe porque recién terminó una segunda experiencia de LibreBus en Colosur en la que ella estuvo montada desde muchas ópticas y pues bueno, la bienvenida para Teresa desde Buenos Aires, ella es, aunque es publicista y estuvo un tiempito en ese ámbito, creo que no se amañó mucho y luego decidió ser pues como digamos activista y promotora de temas relacionados con software libre y con libre cultura. Entonces Teresa, la bienvenida, gracias por acompañarnos, sabemos que es un horario difícil para ti, pero bueno, pues un saludo desde Colombia. Saludos, hola, buenas noches desde Córdoba, desde Córdoba, Argentina, no desde Buenos Aires. Ok, perdón. Bueno, pues lo primero es como saber, sabemos que tú conoces de cómo se monta la idea, no solo sobre Colosur, entonces cómo se monta la idea de un bus que rueda, con conocimiento abierto, con digamos la idea de conectar a comunidades locales con todos estos temas que a veces parecen tan digitales para nosotros porque estamos metidos en este hábitat digital, porque tenemos la facilidad de conexión y nos movemos como con presencias digitales, pero ustedes deciden montar una idea que busca llevar todo este conocimiento abierto a comunidades locales. Entonces, contanos un poco cómo nace eso. Bueno, nace, como tú dijiste, nació en la primera experiencia con Centroamérica y bueno, eso fue el recorrido en mayo del año pasado a lo largo de cinco países, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y bueno, surgió todo gracias a una subvención que dio Ivos de cooperación holandesa y que fue gestionada por un grupo de compañeras en Costa Rica, bueno, Carolina, que va a estar hoy aquí, y Eva, y ellas fueron un poco las encargadas de manejarlo, ¿no?, con equipos locales de todos los países, de trazar la ruta y de montar una serie de actividades, ¿no?, durante lo que fueron casi 16 días. Y bueno, basándonos en esa experiencia, tuvimos la oportunidad de presentar el proyecto a unas subvenciones, ¿no?, de cooperación españolas, que bueno, por suerte nos las dieron y fue lo que dio pie con el pistoletazo de salida para poder hacer esta experiencia en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Y se monta, se monta con muchos, bueno, primero con ilusión y con entusiasmo, creo yo, y luego, evidentemente tienes que tener esa base, ese aval económico, ¿no?, y bueno, con trabajo por parte de mucha, de mucha, de mucha gente, trabajo voluntario, básicamente con eso, con ilusión, con entusiasmo, con ganas de intercambiar, de conderger, de... no sé si me dio la pregunta... No, está muy bien. Teresa, hay un tema que nos parece importante entender y es como, bueno, esto nos hace de mucho amor, entusiasmo, con muchas buenas intenciones, pero realmente como que organización financiera y a qué tipo de alianzas o instituciones han recurrido ustedes para poder materializar esta idea tan bonita. Mira, como te comentaba, la verdad que bueno, el pistoletazo de salida así para este proyecto fue la AESI, fue la Agencia Española de Cooperación Internacional. O sea, montamos, aplicamos a la subvención y ellos fueron los que económicamente bancaron el proyecto y dieron así como, bueno, sí, vamos. Y luego un montón de organizaciones, bueno, desde Creative Commons hasta Wikimedia, hasta Moxie Foundation, Google incluso, aquí por ejemplo en Argentina, Taringa, o sea, como que hubo grandes avales, bueno, avales y aporte también en lo económico, que nos apoyaron en universidades también, en Buenos Aires, aquí en Córdoba, en Villamaría, incluso hasta, yo qué sé, pequeñas municipalidades o gente que decía, bueno, pues os puedo aportar la comida de hoy, ¿no? O sea, que simplemente a veces tienden estos proyectos como a valorarse demasiado el aporte económico o lo que, o que bueno, las grandes compañías o las grandes instituciones pueden aportar, pero realmente yo personalmente lo valoro todo, ¿no? Porque desde el aporte económico que puede dar Taringa hasta el aporte de una municipalidad que nos financia el alojamiento de un día en el norte de Argentina, todo es válido, ¿no? Y eso básicamente, bueno, es importante, ¿no? No sé si se está hablando de otros Librebus en el futuro, pero creo que parte importante es buscar un apoyo financiero que sirva para cubrir cosas que son básicas en la ruta. Cuéntanos un poco sobre Librebus con Osur de forma específica, por qué deciden ya, digamos, trasladar la experiencia de Centroamérica a otra región y cómo definen ese recorrido por cuatro países, ¿qué criterios tienen para definir, bueno, vamos a irnos por tales ciudades o cómo se va definiéndose de itinerario? Mira, realmente, en hacer el recorrido por el Librebus con Osur y tomar los cuatro países, como Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, no fue aleatorio, más o menos, sí, sí, no, como yo estaba viviendo en Argentina, ¿no?, cuando presentamos la organización, aquí contábamos con algunas organizaciones de base, como por ejemplo Fundación Vía Libre, gente de Wikimedia, como que apoyaban y sabíamos que íbamos a tener a gente involucrada y gente que iba a poder llevar a cabo el proyecto. El proyecto este se presentó desde Chile con la Organización de Derechos Digitales, Claudio Ruiz. Y luego, también un poco por cercanía y proximidad, estaban, bueno, Uruguay y Paraguay, que realmente eran como un poco los grandes descontidos, y se decidió, bueno, eso, hacer como una especie de recorrido por estos cuatro países y, bueno, y pensar un poco en esa cooperación más, bueno, al margen de que los fondos pudieran venir de España, lo que realmente estamos interesados era eso, de trazar alianzas entre los diferentes países, luego por ahí nos decían, hey, ¿por qué no pasaron por Colombia?, ¿por qué no, por qué no pasaron por Bolivia?, ¿por qué no se vienen para Brasil?, también, que es cono sur, pero bueno, evidentemente un recorrido tan acotado, que, bueno, al final fueron como cinco semanas, es imposible, bueno, pensar en más países de cuatro, y aún así esto ha sido una locura este último recorrido, como para, y bueno, y un poco la, el criterio a la hora de, de hacer las paradas, de hacer el recorrido, fue un poco así, ¿no?, al principio, bueno, lo que es parte de derechos digitales, y aquí en Argentina lo que hicimos fue, bueno, derechos digitales, lo que hizo para manejarse en estos cuatro países, fue poner comunes responsables de países de país, de cada, bueno, responsables, como si fuera de recorrido, de ruta y organizadores para un poco descentralizarlo, y luego, por ejemplo, en Argentina, que es un poco de lo que le puedo hablar, lo que hicimos fue hacer una base de datos inmensos, con contactos con gente que conocía, los que estaban laburando en materia de cultura libre, o de licencias, o bueno, de educación, de cultura en general, y ir contactándolos de a poco, contactarlos, estamos con este proyecto, están interesados, y un poco viendo la, bueno, la gente, lo que nos respondía, y un poco la, la interacción, así fuimos trazando la ruta, ¿no?, que nos hubiera encantado que hubiese sido, por ejemplo, hubiera marcado más otras zonas, más rurales, o no, las grandes capitales, pero al final, inevitablemente, acabas yendo un poco a las típicas ciudades, porque, y aún así, aquí en Argentina recorrimos bastante, ¿no?, porque nos dejamos que invierten mucho del sur, y un poco del oeste, que es imposible. ¿Qué tipo de actividades se comparten normalmente en las ciudades a las que llegan?, ¿qué tipo de temáticas se abordan, si siempre son los mismos talleres, quizá las mismas conferencias, sobre software libre, arte, libre cultura, o biodiversidad, o van cambiando según las particularidades de cada ciudad?, ¿cómo, digamos, estructuran esa programación? Mira, la programación fue pensada desde un principio como un ida y vuelta, ¿no?, realmente, o sea, no nos interesaba pensar en un libre bus que va con, bueno, con unas actividades ya planteadas, hola, son los libre bus, y hoy vamos a dar el taller de tal, eso no queríamos. A bordo venía gente muy, muy capaz, gente que venía, bueno, desde, de apropiedad intelectual, de educación, los ejes que trabajamos básicamente en este, en este proyecto fueron cuatro más dos, uno software libre, el otro libertad de expresión, el otro libertad para compartir, el de educación y recursos educativos abiertos que el año pasado nos tuvo, y había dos ejes transversales que eran biodiversidad y medio ambiente y género. Y bueno, y entornos sistemáticos había de todo, charlas, talleres, conciertos, mateadas, capacitaciones, pero no solo desde libre bus, lo que se trabajó, por lo menos en la parte de Argentina y en, bueno, en otros países también, fue eso, era un ida y vuelta, era un poco trabajar directamente con la comunidad local y con la gente que ya venía trabajando en estos ejes que comentaba antes, ¿no? Y entonces desde ahí, dependiendo del lugar, igual nos tocaba la típica charla al comienzo o alguna charla de software libre, pero realmente era la propia comunidad, las organizaciones, las que montaron la programación y las que decidieron un poco que era lo que querían. Y eso también es lo interesante, no ir estructuradas con una propuesta, porque cada lugar es un mundo y bueno, así fue como fue. Más o menos, ¿cómo es un día a bordo del libre bus? ¿Cómo es esa cotidianidad? Digamos que, ¿qué asuntos de convivencia hay que tener en cuenta cuando se monta un grupo de gente con muy buenas intenciones, pero digamos que el viaje va desgastando, terrestre, o no, pues, o me equivoco? Ok, ¿cómo es ese día a bordo de un bus con libre nautas? Mira, un día a bordo de libre bus, no locura, así te digo, básicamente, es muy intenso, es muy intenso, sobre todo para las personas que hicimos el recorrido entero, que no fuimos todas. Eso es algo que me gustaría aclarar, ¿no? Más o menos el número que íbamos a bordo era como unas 15 personas y eso iba fluctuando, 15, 12, 20, creo que nunca llegamos a ser más de 20 personas, ¿no? Unos subían, otros bajaban, porque como comprenderéis, también es complicado, o sea, todas las personas tienen sus respectivos trabajos, sus obligaciones, nadie puede irse a la locura, cinco semanas a recorrerse, bueno, cuatro países del cono sur. Aún así, parece como una idea muy idílica, yo me he encontrado como mucha gente, ¡ay, qué lindo, qué viaje va menos bonito! Yo te digo que hay que vivirlo, ¿no? Y que es, la verdad, es una experiencia súper enriquecedora y linda, pero es desgastante, como tú decías, porque ese fue un problema que tuvimos, y que lo reconozcara públicamente, que fue pensar un recorrido de 40 días y programar los 40. O sea, no pensamos ningún día de sábado y de descans, y realmente somos personas que al margen de, pues te levantas en la mañana, vas a la Universidad del Fútbol, la charla, el taller, el instante, el CES, lo otro, el debate, claro, y luego, por la noche no te da tiempo a nada, ya no quieres escribir una crónica o subirla al blog, te llaman los medios de comunicación, entonces, es como, yo creo que de todo lo vamos aprendiendo, ¿no? Vamos a estar en la segunda experiencia, si va a haber próximas experiencias, ahí vamos a tratar de hacer un manual para que no cometamos los mismos errores, ¿no? Pero es intenso, ¿no? Y, bueno, dependiendo también la gente, imagínate, ¿no? Que cada uno somos de nuestro padre, de nuestra madre, gente de diferentes nacionalidades, de diferentes ámbitos, yo creo que lo menos en este clip de curso, bueno, en el anterior también, ¿no? La verdad, toda la gente que sube, sube con la mejor de la buena onda, sube con ganas, sube con predisposición, y eso es como muy lindo, ¿no? Porque realmente a nivel de equipo humano, no es un 10, yo pondría un 12 o un 13 de nota, porque la verdad es muy bien, muy bien, muy bien. Te referías ahorita al poco tiempo para, digamos, tomar una pausa, compartir alguna historia, alguna de las lecciones aprendidas a bordo del LibreBus, ¿cómo hacen, digamos, para hacer la convocatoria cuando van rodando? ¿Cómo se toman ese tiempo para combinar un asunto que es presencial, de contacto presencial con comunidades, con lo digital? ¿Y cómo echan mano de medios sociales que a veces criticamos mucho, desde la libre cultura como Facebook o Twitter? ¿Cómo de pronto han sido esas plataformas valiosas para difundir el LibreBus? Mira, sí, realmente lo que es la convocatoria dependió bastante de lo que fueron los equipos locales, porque como te comentaba antes, lo que fue la programación fue definida con gente de las ciudades, o sea, no llegamos a ningún lugar sin que nadie supiera que íbamos a llegar, o sea, como que todo estaba pautado y había un recorrido ya preestablecido. Entonces, los equipos locales fueron un poco desencargados de esa difusión, aparte desde el proyecto también contábamos con lo que es un equipo admirable también de fertensa infusión, que como tú decías, ¿no? Desde Facebook, que también es un tema muy criticado, Twitter, también desde Idéntica, desde redes como Lorea, o sea, en menos uno, o sea, también tratamos un poco de alternar, evidentemente, si nos hacemos medio caliganes, ¿no?, a la hora del software libre, el hardware libre, podemos caer un poco en el error de no llegar a esas personas a las cuales les pudiera interesar, ¿no? Eso fue como algo que se habló bastante, ¿no?, como gente que caía en las actividades y que decían, ah, pero yo no sabía muy bien, por ejemplo, de que iban las licencias, de que iban los informes, o no, no sabían muy bien, y realmente estaban interesados, pero a veces, no sé, como estas convocatorias son bastante minoritarias, ¿no?, en estos temas, entonces, inevitablemente, tenemos que tratar de combinar cosas, ¿no?, y de ser flexibles, yo creo que este proyecto sin flexibilidad es como un periodo medio complicado de hacer. Por último, yo voy a hacer una pregunta, luego voy a dar un espacio de unos minuticos, aunque sé que tienes afán para que quizá acá las personas que están hagan algunas preguntas corticas, pero quisiera saber, como brevemente, ¿qué es lo más sorprendente y satisfactorio de montarse en esta experiencia del libre bus y, pues, qué es lo más complejo y lo más difícil, de difícil línea? Mira, creo que lo más difícil será efectivamente al recorrido, voy a empezar por lo negativo, ¿no?, o sea, todo el tema de las gestiones es realmente un laburo muy, muy, muy fuerte, ¿no?, de las contrataciones, de los seguros, de la logística, de los alojamientos, o sea, todo eso de la programación, de que te lo manden a tiempo, de la web, o sea, todo eso es como una gestión muy, muy heavy, ¿no?, y que realmente cualquier persona que se enfrente es medio tediosa, pero, bueno, todo se contrarresta con lo gratificante que es, bueno, por lo menos hablo desde el estrés internacional, de conocer y de poder ver todos esos colectivos y todas las personas que desde hace meses llevan mandándote e-mails y tú e-mails de vuelta y todo, y cuando llegas al sitio es como que las conoces de toda la vida y es súper bueno poder sentarte con ellos, tomarte, no sé, un refresco, una cerveza, poder hablar, poder compartir, eso es lo más bonito, o sea, es lo más enriquecedor, eso no tiene precio, ¿no?, que eso son como cosas que han surgido durante el recorrido, aparte de experiencias que, bueno, no me daría tiempo a ponerme aquí a nombrarlas, y desde que también, yo creo que al final lo bonito de este proyecto ha sido que, a veces la gente me preguntaba que es Librebus, ¿no?, y yo siempre decía, Librebus es como la excusa perfecta y es el pretexto para que nos pongamos a trabajar y hacer cosas, ¿no?, porque a veces nos faltan como, no nos faltan motivos, pero es como que todos vamos ni a paz, que todo el mundo tiene miles de cosas que hacer, todos los colectivos, entonces es tan lindo como, por ejemplo, durante la ruta ha habido gente, colectivos ambientalistas, gente que venía del Soros Libre, gente que venía de la Educación, yo qué sé, en Rosario, en Santa Fe, que dijeron, bueno, pasa Librebus tal día por aquí, bueno, organizamos unas jornadas, la primera jornada, entonces eso es lo lindo, ¿no?, como la gente se organizó con el pretexto, porque al final Librebus, yo siempre les decía, no, Librebus somos todos, o sea, Librebus eres tú, Librebus soy yo y no hay ningún colectivo Librebus formado, somos librenautas, todo tipo, si cualquiera que comparta la causa, bueno, puede atribuirse el proyecto, puede mandar un proyecto, seguridad, como quiera, entonces eso yo creo que es lo rescatable y lo lindo del proyecto, aparte de todas las redes, las conexiones, el mapeo, ¿no?, de cultura libre, que vamos a tratar de hacer y de conectar, eso. ¿Y te quedas ganas de montarte en un Librebus, digamos, antes, 2003? Yo, sí, si lo organizan ustedes, me monto, me remonto, no, sí, la verdad que sí, al principio, yo siempre estoy en mi teatro, pero no digas que no va a haber otro, o sea, porque bueno, me parece que, durante el trayecto, estás cansado, y todo, yo me digo, a mí aún no me hable de otro Librebus, ¿no?, pero bueno, como que en el momento lo dices en caliente, luego, la verdad, evidentemente, si surge un Librebus Andino, 2013, o un Libreboat, como también Caribe, se está diciendo, yo encantada, bueno, si solo ahí se me lo que pueda, colaboraremos, ¿no?, de una. Bueno, gracias. Si alguno tiene una pregunta para Teresa, lo invito a que se acerque acá, para que igual que, como en el micrófono. Teresa, súper identificado con el proyecto, y súper bonito el nombre, me gustó mucho cuando llegó a la programación de lo que quiero. Yo no sé si no, no te entendí, pero igual, una preguntita, usted, tú dijiste que cuando llegaban a los lugares, de acuerdo a lo que la gente necesitaba, ustedes hacían como los eventos, pero quisiera saber si en esos eventos también habían algunos que los hicieran las comunidades, con el apoyo de ustedes. De una, de una. Justamente lo que quería explicar es que lo que fue la programación de Librebus, no fue una programación estructurada, estricta, del proyecto, de bueno, vamos a hacer un Librebus, vamos a hacer tal, tal, tal y tal, hoy vamos a dar tal, y tal y tal charla. Por eso es lo que tienen algunas charlas, porque siempre es normal, pero realmente lo que nos interesaba es que el camino fuera un camino de ida y vuelta, o sea, no hacer una propuesta estructurada, rígida, de actividades, talleres, charlas, o sea, lo que queríamos también era saber qué estaba pasando, y en la medida de una de las posibilidades coordinar, para ver qué quería preguntar, o sea, qué necesidades, entre comillas, tenían las comunidades de saber, aprender, de emanar, y qué cosas podíamos aprender, evidentemente, de las, porque era un aprendizaje mutuo, o sea, nosotros somos personas de lo más normal, y cada uno sale, e incluso a ver lo vas aprendiendo, yo no soy una experta en propiedad en colectividad, ni en licencias, ni todo, simplemente soy activista, trato de ser consecuente con lo que pienso, creo, y bueno, y eso sí, era un camino de ida y vuelta, era saber qué estaba pasando, y también acercar, era mejor cambiar, básicamente. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, entonces, creo que podemos despedir a Teresa, agradeciéndole muchísimo su participación hoy, ella no sabe muy bien todavía qué es hoy, porque quiero, pero hoy lo dio porque quiso, nos ha puesto minutijos en el Festival Audiovisual CC Medellín, y pues, te agradecemos enormemente este rato, y que nos contaras estas experiencias de Conosur y Centroamérica. ¿Hay una pregunta? ¿Sí, me la salgas? Ah, hay otra pregunta, qué pena. Una última pregunta. Dale. Dale. Hola, ¿cómo estás? Mi pregunta, pues ya escuché como toda tu explicación frente a las experiencias que viviste, pero me gustaría que contaras como más de pronto en concreto una experiencia que te haya, digamos, marcado, o algo que tenga que ver como con el humor que se vive en el viaje también con la comunidad, algo pues, como un poco más gracioso, anecdótico, sí. Y anécdotas hay miles, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, algo lindo que viene de la mano de lo que sucedió, ¿no? Fue, por ejemplo, que en Rosario fuimos a visitar un espacio, una especie de biblioteca popular, ¿no? Bueno, de Pocho Letrati, que fue un chico que mataron hace unos años, en la época de revueltas, 2001 y todo, y bueno, fuimos acompañados a esa biblioteca que estaba en una villa, está en una zona apartada, marginal, con gente que venía de la comunidad de Sobos Libre, ¿no? Y que la gente eran rosarinos también y que nunca era la primera vez que se habían acercado a este tipo de espacio. Ellos montaron ese recorrido que fue una tarde que fue muy interesante, esto lo linko un poco con lo que hablábamos, de qué tipo de actividades, pues, hubo una tarde en Rosario que la gente que organizó, bueno, lo que era la programación de Rosario, querían que nosotros, el bus, los Libre en Autos, visitásemos algunos proyectos, ¿no? Como la Biblioteca Bicí, que también fue expropiada, en época de la dictadura, y este, en concreto, que era, pues, la Biblioteca de Pocho, ¿no? De este chico, ¿no? Que está en una zona muy marginal y como muy apartada, con muchas carencias y todo. Y bueno, nos acompañaron, ¿no? Y cuáles fueron las empresas cuando estuvimos ahí un poco intercambiando tomándonos unos mates, viendo un poco, ¿qué tal? Que justamente ellos tienen necesidades, por ejemplo, de poner internet y justamente, tenían ahí una máquina con Windows que mandaban ir para atrás y entonces, como que en un momento se generó una cosa de buena, o sea, como que simplemente Libre en Us habíamos tenido unos conectores y que realmente, o sea, iban a tener que quedar y había una chica de la comunidad de la fila de su torre y decía, claro, tenemos que ir aquí, ir en las máquinas, además hay gente que trabaja con temas de redes libres y capaz les podemos poner un nuevo que llegue tal porque es gente, son cosas a las que envía a internet porque las compañías no tienen o porque capaz llegan y se van a medicar algo porque entonces era ese tipo de compromiso el objetivo al cual y ese momento fue un poco decir wow, que bien, que bien que fue Libre en Us o que bien que hubiera podido ser otro proyecto el cual pasase pero que bien que a raíz de esto la gente se comprometa a hacer cosas y que los geeks, los hackers, la gente que viene del software libre que son más tequis salgan también de sus compus y vayan a conocer otras realidades y vayan a ver que hay unas zonas de su ciudad que bueno que están carentes por ejemplo de acceso de tecnología que pueden echar un cable por ahí y bueno también por ejemplo en Santa Fe lo mismo se están reuniendo bueno de todas partes ahora están surgiendo cadenas Libre en Alta es mi Uruguay Libre en Alta es mi Uruguay o sea yo ya no sé a qué grupo estoy suscrita porque miran así listas de correo pero bueno está bueno eso o bueno no sé en el norte también se generó el primer festival de cultura libre o sea simplemente quiero pensar que si hay un primer festival de cultura libre al año que viene tratarán de hacer el segundo haya o no haya libre uso o sea como que es un poco eso no sé si es como la seguramente hay muchísimas otras experiencias ¿no? pero pero estas así de poner en contacto a gente bueno más de la tecnología más del software libre más tecnológica con gente no tiene tanta idea la tiene claras son activistas y de militancia saben un montón y tienen mucho que acompañarnos es muy bueno eso bueno Teresa ahora sí muchas gracias por acompañarnos nos damos buena noche y seguimos en contacto bueno buenas noches y gracias gracias a vosotras por el contacto chao 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 bueno pues ahorita la idea es ver un documental que no es muy largo dura 27 minutos y piquito que tiene relación con el libre uso que se deriva del libre uso centroamérica que fue el primero que se realizó el año anterior como lo mencionábamos al principio recorrió Guatemala Honduras Costa Rica El Salvador Nicaragua pues entonces vamos a ver qué tal corre aquí vamos a ver si así no se nos salta mucho y podemos conversar un poco después como sobre el libre bus y si son posibles libre bus antiguos por goosebumps elista no todo nada Gracias. 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 En este tour vamos a discutir en toda Centroamérica cuatro temas muy importantes, acceso al conocimiento y la libertad de compartir, la libertad de expresión, software libre y biodiversidad, semillas libres y todo el tema de más allá de las computadoras, cómo en nuestro entorno esas libertades se deben defender y se deben proteger. Básicamente van en el bus personas de siete nacionalidades distintas, los perfiles de las personas más o menos van encajando en cada uno de los ejes, son diversos en edades, no solo en nacionalidades sino que también en edades, en grados de expertaje, pero lo que caracteriza a las personas que van dentro del bus es que todas pertenecen en sus países a comunidades donde pueden hacer como amplificar el mensaje que estamos tratando de transmitir y el mensaje que estamos tratando de transmitir acá es defender esas libertades, defender nuestra libertad para compartir contenidos y para compartir nuestras creaciones, defender la libertad de expresión, defender las libertades del software libre y también defender las libertades y defender el rico patrimonio de biodiversidad que tenemos en la región. Estamos viajando a un grupo de gente interesada en el tema de la cultura libre en un bus justamente por toda Centroamérica, estamos saliendo del Iberia y nos dirigimos hacia Nicaragua a ver, compartir un poco de conocimiento y de inquietudes sobre este tema. Soy partidario de compartir mi trabajo a través de las licencias de Creative Commons, también creo que hay que defender el derecho de los artistas a vivir de su trabajo cuando este es utilizado con fines comerciales, pero en mi caso yo he permitido que a través de estas licencias quien quiera tener una copia de mis discos pueda hacerlo libremente. El derecho de copia, el copyright, es algo que es eminentemente económico, patrimonial, que estamos hablando de derecho patrimonial realmente. El copyright es muy diferente de lo que se dio casi 100 años después, después de la Revolución Francesa, con el derecho de autor. Recuerdo que en el inicio del copyright, como que lo que primero se defendía eran los derechos de los editorialistas, es decir, no era necesariamente el autor como tal, sino quien podía reproducir los libros. Sí, qué raro, todavía se da eso, los que nos venden los derechos de autores son los músicos, los artistas, siempre nos sacan defendiendo el derecho de autor a un artista, a un músico famoso que salen, pero los que siempre se han beneficiado del asunto son las casas editoriales, las casas comerciales, las grandes empresas. La alternativa del licenciamiento de bienes comunes culturales, de Creative Commons, es una alternativa que viene un poco a responder a esa realidad que más bien lo que hace es desproteger los derechos de las personas consumidoras del producto artístico. Y eso es algo que se retoma mucho de la filosofía del software libre y que está más enfocado en mantener esa posibilidad de que todas las personas tengan acceso a los productos culturales. Lo que quiero plantear aquí es que no es incompatible el reconocimiento del derecho de autor con el reconocimiento del derecho también de compartir la obra bajo otro tipo de licenciamiento como estos que estamos promoviendo nosotros. ¡Gracias! Vamos a profundizar un poquito qué tiene que ver la biodiversidad, la semilla, las plantas, los animales, cuando estamos hablando de software libre, de libertad de expresión. Cuando yo invento algo, no lo saco de la nada, sino que lo construyo desde todas las creaciones, desde el intercambio, desde lo que se ha venido construyendo a través de la historia, donde yo pongo mi granito de arena, mi interpretación desde mi historia. Tenemos más o menos 10.000 años, entre 10 y 12.000 años de agricultura en el mundo, y durante todo ese tiempo, el conocimiento sobre las semillas y la forma en que se comparten, se intercambian y se mantienen vivas, ha venido desde las familias, se ha ido traspasando de generación en generación y se comparte también en comunidades. En una comunidad campesina, por ejemplo, la gente intercambia semillas, las comparte con otra gente. Y es así como la memoria de todo lo relacionado con las semillas se mantiene viva. Y entonces, cuando pensamos en cómo se va a seguir desarrollando el conocimiento a futuro, pensamos que es un derecho que siga manteniéndose de forma colectiva. Y no solo un derecho, sino una necesidad para que el conocimiento siga estando al acceso de la gente, y además que siga enriqueciéndose de forma colectiva. En Costa Rica, gracias al TLC con Estados Unidos, suscribimos el convenio de la UPOV, que es el que nos da los derechos de obtentor sobre plantas. También las restricciones tecnológicas, por ejemplo, semillas transgénicas que se llaman Terminator, que son semillas que solo producen durante una generación, y la siguiente generación son plantas estériles, y entonces es una restricción tecnológica metida dentro de la misma semilla, que obliga a los agricultores a volver a comprar para la siguiente cosecha, porque la generación siguiente de plantitas que nacieron no se pueden reproducir. Contratos legales que se establecen también a la hora de vender semillas, por ejemplo. Este tipo de restricciones vienen afectando y limitando la posibilidad de que se siga manteniendo ese enriquecimiento de la biodiversidad bajo una lógica colectiva. Ok. ¿Alguien se ha arrimado un poquito al puesto de semillas que tenemos atrás? ¿Alguien sabe qué tiene que ver la biodiversidad con las semillas? La diversidad es la variedad. Ubuntu, como los sabores Ubuntu, ¿no? La diversidad. Qué lindo tener diversidad de platillos. Qué lindo que no nos repriman aquello que es nuestro, que nuestros campesinos han adaptado por años. Ok, el asunto aquí es que tenemos un montón de cultivos y hay empresas que nos reprimen a esos cultivos. Hay empresas que nos roban esos cultivos. Esos se llaman biopiratas. ¿Sabían? ¿Alguien sabía que existían los biopiratas? Pero nos dicen que somos piratas y copiamos un disco. Interesante, ¿verdad? Te hice una canción anoche No tiene versos Es un lamento Viene De adentro Y va a estar ahí con vos Te va a contar de lo que yo ando haciendo Te va a vacunar cuando la noche llegue Te va a abrazar Que es lo que más Ángelos Honduras le hace honor a su nombre Este es un profundo hoyo Donde cuesta ver para los lados Y darte cuenta que hay gente que Tiene tantas expectativas como una Tienen otros nombres quizás las cosas Tienen otra forma de hacerse Y una no lo hace aquí porque sea mejor persona De la manera que hace Sino porque así nos toca hacerlo Cuando el régimen se da cuenta Que las radios comunitarias Y estos dos medios A pesar de ser comerciales Están jugando un papel de denuncia Y abriendo los espacios Llegan en el caso del canal de televisión A llevar el equipo más importante Para poder salir al aire Sacan del aire las transmisoras Se llevan en el caso de Radio Globo Hasta la consola y otro equipo Y los periodistas tienen que irse De la emisora pues porque no hay libertades Para poder ejercer el periodismo Y la libertad de expresión ahí Luego en este contexto También se dan luchas muy importantes Unas en la zona norte del país Otras en la zona sur Aquí tenemos los compañeros de Zacate Grande Más de una década luchando por su tierra Que es una tierra que está pues en las propias playas Del mar Pacífico Del Golfo de Fonseca Y de la cual el empresario más poderoso del país Que se llama Miguel Facucet Los quiere expulsar A pesar de que ellos han vivido ahí Desde tiempos de sus abuelos Nuestra radio pues apenas tiene un año De existir Pero pues sí Han sido demasiadas cosas Lo que nos han pasado Pues hace poco Hace más o menos un mes y medio El director de la radio Pues tuvo Un atentado Fue Sufrió un atentado Le dispararon en su pierna Intentaron asesinarlo a él Hemos decidido estar en la lucha Junto con los demás pobladores de Zacate Grande Porque sabemos que el día de mañana Nosotros vamos a tener hijos Y no vamos a tener donde dejarles a ellos su casa Entonces nos hemos unido a los demás Que están luchando Cada día con las tierras A ayudarles a luchar Juntos vamos a lograrlo Yo veo Indisoluble Inseparable El ejercicio de la libertad de expresión Con las posibilidades de vivir en paz Cualquier persona que se vea Limitada O limitada En el ejercicio de sus libertades Pero fundamentalmente De la libertad de expresión Y de opinión No puede sentir O experimentar Lo que es vivir en paz El artículo 19 Que por ahí veo Que está esta organización Que conozco bien Y que precisamente Su quehacer fundamental Es la defensa De la libertad de expresión Y de opinión Dice que todo individuo Tiene derecho a la libertad de expresión Y de opinión Y que puede hacerlo A través de cualquier medio Nos va a poner así juntitos Para encontrarnos en el mismo sueño Te hice una canción anoche No tiene versos Tiene tu nombre Brota De adentro Estamos en la frontera La Matío Sí, correcto Correcto La Matía Sí, saliendo de Honduras Ya para continuar Nuestro trayecto Por toda Centroamérica Desde San José Hasta Atitlán Ahora pasaremos a El Salvador Para tener nuestras actividades ahí Ponte acá Ponte así Porque no debes seguir La sangrada de la día Todos callan por ahí Nadie ve No se ve Lo que debieron hacer Porque el futuro del pueblo Los quisieron esconder Ya no quiero que me miren Más la cara de pendejo Porque al frente Yo la marcha Encabezo con derecho Con derecho Me la fajo Con derecho Les reclamo Que se vayan del gobierno Hola A ver, grite Por las calles Que son nuestras Con el aire que respiro No los quiero compartir La día que contigo No convivo Porque tu lugar Debiera estar más recluido Que la granja de Cantel La letrina del bandido Y ponte acá Ponte así Porque al frente de la marcha Debes decidir Que destino le daremos A los que nos quisieron reprimir No debemos permitir Que andan sueltos por ahí Gracias Jaime Porque me dijeron Que vos vas a ser El encargado De hacer el traslado De mi vida Bueno Desde hace muchos años Uso Windows Porque yo trabajo en la compu Soy comunicador Pero tengo una posición política Muy clara Respecto a lo que quiero en mi vida Y respecto a las tendencias De consumo que hay Y no estoy dispuesto A seguir pues Haciendo mi trabajo Desde el software privativo Bien Vos me vas a hacer el favor De pasarme junto Perfecto Sí, lo intento Yo no sabía mucho de eso Sí, ya tenía alguna idea Y de hecho Yo ya estaba utilizando Algunas aplicaciones libres Para mi trabajo Pero ahora que pues realmente Le entré más Y he aprendido muchísimo Al respecto Estoy absolutamente comprometido También con el tema Del software libre Logré Logré agarrar el viaje Estrenando una máquina Y entonces Desde el primer día Pues mi objetivo Y mi propuesta Fue no volver a A Guatemala Con el sistema operativo Privativo ese Y lograr pues volver A terminar el viaje Migrado a Linux ¿Verdad? Y pues lo logré Ahora solo me falta Terminar de aprender a usarlo En cambio El software libre Permite que lo usemos Que lo estudiemos Lo modifiquemos Y lo distribuyamos Libremente E incluso muchas veces gratis Pero no necesariamente es gratis Entonces Vemos que Cuando yo compro Un programa de software privativo Como podría ser Cualquier programa de Microsoft O de Mac O Adobe Por ejemplo Lo que yo estoy comprando Nada más un derecho De usarlo Y lo puedo usar En una computadora Bueno depende del convenio Que tenga O de la licencia que tenga Pero normalmente Lo puedo usar Solo en una computadora No lo puedo copiar Y no puedo hacer nada Con ese programa Que no sea lo que la compañía Que me lo vendió Estipuló En el caso del software libre Yo puedo hacer de todo Con ese programa Es decir Si me dan a mí el código Que significaría La receta De cómo está hecho ese programa Yo realmente puedo Verlo por dentro Lo puedo estudiar Lo puedo leer Lo puedo modificar Mejorarlo Lo adapto a las necesidades Que tenga Y lo puedo sobre todo Compartir Entonces Vemos que tener el código Aunque no podamos Tocarlo nosotros Directamente Incide en la libertad Y en la autonomía Que tenemos En los próximos años Vamos a tener que preocuparnos Todavía mucho más Respecto a la libertad De software La libertad de expresión Todas esas Empiezan a depender Cada día más De la tecnología Así que En buena hora Que estemos interesados En este tema Y que empecemos A tomar control De qué hace nuestra computadora Y que también Queremos involucrarnos Y formar parte De comunidades De software libre Que están interesadas En este tema Y que están interesadas En que tengamos Al fin y al cabo Un futuro tecnológico Realmente sostenible Inclusivo En donde las decisiones De qué se traduce Al quechua Al aymara Al quiché No tengan que ver Con fines comerciales Sino que una comunidad De software libre Pueda tomar un programa Y decir Ok Queremos que en Costa Rica Tengamos un procesador De textos En Cabécar Bueno Hagamos Tengamos un procesador Tengamos un procesador Ahora estamos en la última etapa De Libre Bus Aquí en mi tierra En mi tierra querida La extrañé Y para mi encanto Y para mi orgullo Real, profundo Y de corazón Me parece una cosa Bien chilera De que se De que se haya decidido Entre la coordinación Del viaje Hacer la clausura Y terminarlo Aquí en el agua A Titlán Entonces Sentirme un poco Como anfitrión De esta finalización Para mi es muy importante Y ayer pues Llegamos La primera parte De nuestra estadía En el lago Pues nos dieron La bienvenida Más calurosa Que hemos tenido En todo el recorrido Y no lo digo Por ser de aquí Y estar muy orgulloso De eso Sino porque Ya lo escuché De boca De todos los Librenautas Entonces eso Pues me hizo sentir Súper bien Y porque realmente Rompió un poco La forma en la que Se vinieron Realizando los arribos A cada una De las poblaciones Donde llegamos Con el bus Luego ya El día de hoy Porque eso fue anoche Digamos ese recibimiento Hoy nos trasladamos Acá a un proyecto Súper interesante Que es el Instituto Mesoamericano De Permacultura Para conocer un poco Digamos La otra La otra cara De la tecnología La que no es digital La que no es Cibernética Sino la que va Más ligada Al al alimento Pero puro Esencial Digamos Y pues en este momento En este momento Estamos en un banco De semillas Que a bordo De Librebus También se ha socializado Una propuesta Que ha surgido Desde El Salvador De ya no llamarles Banco de semillas Sino más bien Llamarles santuarios De semillas Este es un trabajo Bien bonito Que están haciendo Aquí en el IMAP Que pretende recuperar La semilla criolla Para preservarla Ante la invasión De los transgénicos ¿Verdad? Y entonces Pues aquí Aquí se están acopiando Muchas de las De las semillas Auténticas De aquí Digamos Endémicas De esta zona Y me parece Una cuestión Fundamental Si pensamos En la supervivencia Del ser humano Como especie De verdad Ya me encargaré Transmitir la información A las nuevas generaciones Los que ampliaron El canal De Panamá Son los guanacos Los que repararon La flota del vacío En las bases De California Son los guanacos Los mismos Que se pudrieron En las cárceles De Guatemala México Honduras Nicaragua Los siempre Sospechosos De todo Me permito Remitirle al imperfecto Por esquinero Y sospechoso ¡Ja! Y con el agravante De ser salvadoreño Para terminar De joder En el libre bus Terminando Empanajacher Los arrimados Los mendí Los marihuaneros Guanacos Hijos De puta Eternos Indocumentados Los hace Lo todo Los vende Lo todo Los come Lo todo Los tristes Más tristes Del mundo Mis compatriotas ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Luego de Libre bus Centroamerica Yo la verdad No tengo mucho más Que decir Porque no he estado En un libre bus Ojalá Hay una idea De Creative Commons Colombia Que es empezar A mover el libre bus Andino Obviamente Muchísimo Con el apoyo De los compañeros Centroamericanos Y de Fono Sur Y de Fono Sur Es algo Que queremos discutir Para 2013 No sé Qué ideas Les genera Como nosotros Escuchamos De Teresa Los que vieron En este documental No sé Si alguien Tenga algo Como para Anotar al respecto Bueno pues Yo creo que Ya le habíamos Comenzado Ya Bueno